Hola chicos de E! Entertainment Television, mi nombre es Andrea Marvel y estoy aquí para explicarles por qué yo puedo ser la nueva chica E! Y bueno, mi primer cualidad es que soy una mujer extrovertida, espontánea, alegre y me encanta disfrutar lo que hago. Mi segunda cualidad, soy una mujer versátil y mi tercera cualidad, soy una mujer fuerte y preparada y así puedo enfrentar cualquier adversidad que se me presente en la vida diaria, o en una entrevista, en un programa, etc. Y pues bueno, eso soy yo y espero verlos pronto. Les mando un beso.